¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya son noches, yo soy Héctor Cete y estas son las noticias del día de hoy, 27 de diciembre del año 2015. ¡Empecemos! Ok, hoy empezaremos con una noticia muy buena y terminaremos con otra mejor. El día de hoy, por la mañana, se publicaron 4, 5 primeros vistazos de la película de Doctor Strange. Estas imágenes se las dejaré después de esta noticia. ¿Qué pasa con Johnny Depp? Después de ganar 30 millones de dólares al año. La siguiente noticia es que después de que filtraran un tuit, anunciaron que el actor Harrison Ford, este actor que da vida a Han Solo en Star Wars, El Despertar de la Fuerza y las anteriores, o Indiana Jones, va a aparecer en la película de Star Wars Episodio 8. Este día está lleno de noticias y una de ellas es que el director Peter Jackson llevará a la pantalla grande la saga de 5 películas de los libros El Silmarillón. Esta historia fue escrita por el escritor de libros J.R. Tolkien, escritor de los libros de El Hobbit y El Señor de los Anillos. La siguiente noticia del día de hoy es que Hideo Kojima, ex trabajador de Konami y ahora con Sony, va a grabar una película o va a dirigir una película con el director Guillermo del Toro. Y esta película será Sine Hill. Otra noticia del día de hoy es que se va a estrenar un remake de Volver al Futuro y esta película será Volver al Futuro 4. Esto lo anunció el director Robert Zemberkis. Creo que lo dije bien. Otra noticia es que los premios Oscar van a abrir una categoría, una nueva categoría de mejor personaje de mock-up. ¿Qué es mock-up? Estos actores, estos personajes son los que se ponen puntitos, se visten de un traje verde o un traje azul y tienen una cámara y con eso agarran los rasgos de los personajes. Y uno de los actores que tal vez podrán reconocer de esta categoría puede ser de Andy Serkis, el cual es César en la película de El planeta de los simios o Gollum en las películas de El Hobbit, como les había comentado hace rato. O El Señor de los anillos, si no saben quiénes son ellos, también hay otro actor que se llama Bill Murray que hace esto y es conocido por su personaje de Ted, también el personaje de Garfield y también el de Bumblebee en la película de Transformers. Otra noticia del día de hoy, esta es una de las mejores, una de las que más me gustó, es que Disney y Warner Brothers negociaron y van a hacer una película, van a hacer de hecho tres películas del universo de Marvel contra el universo de DC. Esto va a ser a partir del año 2023, después de que terminen los calendarios de Marvel y los calendarios de DC, todas las películas que tienen planeadas. Y después de esto van a ser películas de Marvel contra DC, esta noticia me gustó mucho y estoy muy emocionado, ojalá y llegue este vivo para ese año, que Dios me dé mucha vida. Y en esta película podremos ver, como ya les comenté, esta dividida en tres partes, podremos ver a Thor contra Shazam, a Namor contra Aquaman, a Wolverine contra Lobo, a Capitán América contra Batman y a Hulk contra Superman. Obviamente va a haber muchos superhéroes más, pero este es un pequeño resumen de los cuales va a haber, después de esas películas, se va a estrenar una miniserie llamada Alma Jam, y en esta serie podremos ver a Batman con Wolverine y Superman con el Capitán América, a Spider-Man con Superman con Superboy y a Lobo con Howard el Pato. Y sí, esta es la noticia, una de las mejores noticias que me alegró mucho el día. Este, espero que... Ah, también otra noticia, otra cosa que me faltó, es que esta película, estas películas estarán dirigidas por cuatro directores. Imaginan qué tan pesado es el trabajo para dirigir todas las películas. Este, los cuatro directores son el director Zack Snyder, director ahorita de Batman contra Superman. Otro director es Ben Hathaway, no sé cómo se pronuncie, pero, y los otros dos directores son los, nada más y nada menos que los hermanos Rousseau, este, Joey y Anthony Rousseau. Y sí, esta es la noticia, estoy muy emocionado. La última noticia del día de hoy es que Disney compró a Harry Potter, compró la historia de Harry Potter, le compró a Harry Potter, a J.K. Rowling y a Warner Brothers, las cuales J.K. Rowling es la escritora de los libros de Harry Potter y Warner Brothers fue la encargada, la productora encargada de traer las películas de Harry Potter. Este, llegaron a un acuerdo y van a tener Disney, va a ser un remake, restreno, reboot de Harry Potter, pero no va a ser en live action, sino que va a ser animada. Y algo que no me gustó, así como la última noticia que les había comentado que la nueva Hermione iba a ser morenita en la obra de teatro de Harry Potter y el niño maldito, fue que no me gustó que van a poner a Hermione Granger muy mogul, muy humana, no va a ser como fue en las películas, la ponen como la princesa mogul, no sé cómo se vayan a organizar para hacer esto, pero el objetivo de Disney es que Hermione se vea más humana, más mogul que como se ve en las películas de Harry Potter, porque ella sabe mucho sobre el mundo de Harry Potter, sabe más que Harry Potter, y Harry Potter obviamente no sabe nada, y sabe mucho más que Ron, eso es algo muy importante. Pero sí, esta película se estrenará en el año 2019, en diciembre, y esperemos, esta película va a ser la de La Piedra Filocefal, y va a ser en diciembre de 2019, y esperemos que sea tan buena como fueron las historias, las películas, los libros de Harry Potter. Sí, hashtag. Suscriptores que tengo, muchas gracias, ustedes son muy importantes para mí, y bueno, eso es casi todo lo que quiero decir, nos vemos el día de mañana, 28 de diciembre del año 2015, y ¡Adiós!